Entonces los muchachos lo que hacen es así, caminan para adelante, caminan para atrás y aquí por aquí miran, ¿cierto? Estos son como los puntos de mira, los ojos que ellos tienen para poder observar cuando el esmal llega. Y bueno, ya aquí como cosas... Eso es el conflicto de las FARC, eso es la negociación con ellos. Y este es un policía asesino, este es, este pues nunca se le tomó. Acá en Colombia los policías le dicen tombos, entonces hicieron eso y los muchachitos cuando vienen aquí se paran ahí porque no quieren ser tombos y se ponen, tomen una autografía aquí porque yo no quiero ser tombos. Es una manera de llamar policía a tombo. Sí, tombo, tombo. Ok, y ya en esta sala, el 90 hizo limpieza social. Él mató más aún por medio de dos mil muchachos o muchachas, perdón, doscientas. Doscientas. Doscientas, dos mil doscientas. Y este señor, paradójicamente la doble moral de la comunidad, es que las comunidades somos así. Entonces cuando se mata el hijo del vecino que es ladrón, yo aplaudo, inclusive ayudo hasta para las balas y todo ese cuento. Pero cuando me matan a mi hijo que también es ladrón, ya no me gusta, ¿cierto? Entonces la doble moral a ver. Y este tipo logró hacer dormir, no dormir sino arrincar a la gente. A las ocho y media de la noche en esa loma nadie había en la calle. Porque el que estuviera en la calle él decía que lo eliminaba. La gente viene aquí, unos lo adoran y otros lo odian. Pero así es la historia, así es la memoria. Entonces mantenemos esto. Y esto lo hicieron en una parte artística de la ciudad que llamaron. Sí, leíste lo de allá. Ahora. Hola, hola, uno, dos, dos, dos. Ajá. Estoy pensando. Televisión de Siloé. Y el primer teléfono que se dio de Siloé. Lo trajo un italiano que se llamaba un orbitano, que fue la primera fábrica que existió en Siloé, que era la fábrica de virus. ¿Cómo llegaste tú a...? Una abuela que trabajó con ellos me dijo que eso se lo había dejado el italiano al orbitano. Y me dijo, venga, por eso, antes de que me muera. Y el primer recorrido. Entonces tienen aquí, vaya, de todo tipo de artículos. Acá tenemos una sección de fotos, ¿no? Sí. Que nos cuentan ahora. Se convivía, se corre, se cifrazan, tocan los tambores. Pero cuando ya se sientan, lo que hacemos es hacerles un ejercicio como este. Niño, ¿qué es esto? Entonces ellos dicen, esto es sacol, ¿cierto? ¿Qué es esto? Entonces, marihuana. ¿Qué es esto? Cocaína. Bueno, listo. ¿Qué es esto? Pues una candela. Y entonces le vamos preguntando a los niños. Al último le preguntamos, ¿y qué es esto? Una pipa. Y se le pregunta al niño, ¿y para qué es la pipa? Pues para pipiarse. Porque ellos esto lo conocen en el territorio. A veces en sus familias, a veces con sus amigos. Y lo que queremos decirle al niño es que esto no está bien para su salud. Que si él lo ve normal, no es tan normal. Inclusive también las armas a veces las dan como normal. Y dijimos que dispara agua, que es vida, atentamente las pistolas. Entonces, le contamos cómo es que se produce esto. Y el daño tan tremendo que se hace para el cuerpo, para la salud. Algunos profesores hipócritas dicen que esta sesión no la dejamos de tener aquí. Porque estamos visitando a los niños para que metan droga. Y es el contrario. Es decirle a ellos que esto no les sirve para la salud. ¿Es cocaína real o es? Sí, sí, no es cocaína. Ah, de verdad. O sea, no es una representación real. Esto es rico de cocaína. Esto es rico de cocaína. Es una grapa real de cocaína. Claro que sí. Claro que sí. Igual la marihuana es. Igual que marihuana también. Y tenemos que cuidarlo porque los huelos a veces se descuida y nos lo llevan. Ya estuvo David. Uh, muchas gracias, hermano. Ya estuvo. Que el community manager de la alienda. Oiga así. No, hermano, que el ya de salida.